Hoy día, como han visto en el mensaje de Whatsapp, hoy día vamos a hablar un poco de la frustración y de la ansiedad. Este taller se llama Enfrentando desafíos con calma, y hoy día voy a darles algunas técnicas para regular la ansiedad y la frustración. Entonces, como está acá bien el proyecto Chems, Chems nos va a acompañar toda la sesión, porque vamos a hablar justamente de la ansiedad también. Ahora, antes de empezar, quería preguntarles qué es lo que vimos la semana pasada. Habíamos visto tal vez un poco de técnicas de estudio, por ahí tal vez me pueden escribir en el chat si es que han aplicado alguna técnica, si están recién, van a aplicarla recién, o ya han empezado por alguna. A ver chicos, por el chat voy leyendo sus mensajes. A ver. Yo no soy caminata, no, me dicen que no, no han echado chicos los demás. La semana pasada no pude entrar por tema de salud, ya no hay problema, no te preocupes. Los videos igual están en YouTube y también están creo los PPTs en el Drive, ¿no Luis? Entonces, pueden verlos ahí. Los demás chicos, ¿cómo van? ¿Han hecho su horario? ¿Han aplicado el Pomodoro? ¿Alguna técnica, chicos? Por ahí. ¿Alguno? Uno, al menos uno. La de Pomodoro, pero recién la estoy probando. Ya, muy bien, gracias. Ya, por ahí me estarán llegando los mensajitos, chicos. Traten de aplicarlo, ¿sí? Y como dijo el profesor Ruiz, busquen la técnica que más les funcione, ¿sí? Si es que no entro, perdón, a ver, voy a leer. Si es que no entro en YouTube, ando full, porque ya se me acerca mi examen y no puedo decir. Ok, no hay problema, Luciano, no hay problema. Soy nuevo, pero yo aplico la segunda, la del segundo cerebro. Ya, también Pomodoro. Genial. Entonces, veo que sí, algunos están aplicando algunas técnicas. Me parece genial que, bueno, chicos, que estén encontrando la que más les funcione, ¿sí? Porque de eso se trata. Entonces, igual tienen en el video la evaluación de sus estilos de aprendizaje. Entonces, dependiendo de eso, ustedes también pueden aprender y adecuarse, adecuar las técnicas a su estilo de aprendizaje para que aprendan mejor, ¿sí? Y, bueno, también hay algunas otras técnicas que vimos la semana pasada, como el horario, organizar primero su zona de estudios, estar en un lugar en donde puedan concentrarse, su horario, que también es importante, creo que también lo mencionamos, y, bueno, organizar sus tiempos, ¿no? Como dijo el profesor, empezar por lo más difícil, para que tengan esa fuerza, ¿no? Esa motivación para estudiar lo que se les complica más y ya, bueno, terminar con lo más fácil, que es como papallita, pues, para ustedes, ¿no? Entonces, chicos, ahora sí vamos a empezar con el tema. Antes de explicarles en sí lo que vamos a hacer hoy día en las técnicas, vamos a identificar qué es la frustración y qué es la ansiedad, ¿ya? Porque muchas veces nos pasa que nosotros sentimos una emoción, pero no sabemos cómo llamarla, ¿sí? A veces no sabemos si es frustración o si es miedo o es enojo, y solamente nos sentimos así como estresados, ¿no? Entonces, ¿qué es la frustración? Bueno, básicamente es una respuesta emocional normal. A todo el mundo le pasa esto. Que, bueno, se experimenta cuando una persona no satisface las necesidades, sus deseos o los impulsos que quiere. Sí, entonces, por ejemplo, suele ocurrir que en un examen de admisión, que como nos han estado comentando en el chat, ¿qué pasa cuando yo veo que no ha pasado lo que yo he querido? No, usualmente en la CEPRE, ¿no? Las que están en CEPRE, en alguna CEPRE, digamos, ven una nota en la que los desanima bastante. Usualmente viene la frustración, ¿no? Porque queremos una buena nota y cuando no la cumplimos o no la vemos, nos genera esta emoción de ira, de decepción, de tristeza, ¿no? Y todo esto podríamos, en pocas palabras, llamarlo como frustración, ¿ya? Entonces, esta emoción puede tener, incluso, generar otras emociones y también pensamientos. Pensamientos usualmente desadaptativos, ¿no? O negativos, como lo dicen otras personas. Que no nos ayudan, en pocas palabras, a mejorar nuestra situación, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo veo que mi nota no está tan elevada como la de las demás personas, algunos pensamientos desadaptativos en ese momento que puedo tener es como, soy tonta, no lo voy a lograr, es que esto no es para mí, ¿no? Y con estos pensamientos me voy sintiendo peor. Entonces, así como todas las emociones que generan más pensamientos y generan conductas, etcétera, cada emoción tiene una función. Y la frustración, aunque sea desagradable, tiene una función. Que es, justamente, generar un cambio en nuestras acciones. ¿Sí? Entonces, puede que yo sienta frustración, me sienta muy mal y todo. Pero si es que yo sé controlar mi frustración bien, sé darle otra mirada, voy a cambiar las acciones que estoy haciendo en ese momento para generar un cambio en mi futuro. Entonces, primero también tengo que cambiar los pensamientos, ¿no? Si es que estos pensamientos desadaptativos, negativos, siguen en mi cabeza, me las voy a creer. Ya más adelante vamos a ver un poco de la parte de pensamientos. Pero en pocas palabras es eso. La frustración, así como todas las emociones de la ira, de la tristeza, la ansiedad, tienen una función. Y la frustración, su función es generar un cambio en nuestras acciones. Buscar otra solución, encontrar una forma de salir del problema, etcétera. ¿Sí? Entonces, hasta ahí la frustración. ¿Quedó claro? ¿Chicos? Vamos chicos, a ver, sí, no. Para pasar a la ansiedad. Ya, listo, genial, sí, todo claro. Vamos entonces a la ansiedad. Como les dije, Chems nos va a acompañar hoy día. Lindo, Chems, me encanta. Y vamos a hablar un poquito de la ansiedad. Entonces, la ansiedad también, así como la frustración, es una emoción natural. Acá estoy hablando de la ansiedad como un sentimiento, no como un trastorno. El trastorno de ansiedad ya es un poco más complicado, es un poco más crónico. ¿Sí? Acá me estoy refiriendo a la ansiedad como una emoción. Entonces, una respuesta emocional normal que a cualquier persona le puede pasar, sí está ante una situación de estrés o de incertidumbre. La ansiedad nos ayuda de cierta forma a que nosotros nos anticipemos a peligros futuros, ¿no? Como por ejemplo, puede ayudarnos a estudiar más, ¿no? Entonces, por ese miedo que yo tengo de no ingresar o de que pueda pasarme algo en el futuro, me esfuerzo más, ¿sí? Entonces, de una u otra forma, la ansiedad como emoción puede ayudarnos a tener esta energía, ¿ya? Para salvarnos de este peligro imaginario que tenemos en la cabecita, ¿ya? Entonces, puede ayudarnos, como les dije, a afrontar esas situaciones difíciles, pero si se vuelve crónica, ya afecta nuestra vida cotidiana, ¿sí? Por ejemplo, una ansiedad crónica vendría a afectar, por ejemplo, el sueño. Si estamos pensando y pensando y pensando en las situaciones de incertidumbre que nos puede afectar de una u otra forma, no podemos dormir, ¿sí? Y hay otras acciones que también la ansiedad ya crónica, como el trastorno de ansiedad, puede afectar nuestra vida cotidiana, ¿ya? Entonces, hasta ahí. ¿Se comprendió qué es la ansiedad y qué es la frustración? ¿Sí? Para ya pasar a la actividad. Genial. Sí, sí, sí. Listo. Entonces, chicos, hoy día vamos a identificar cuál es ese miedo que les está a ustedes generando un poco de ansiedad y esa ansiedad está generando pensamientos que les va a llevar, digamos, si es que no se cumplen estos pensamientos, a tener una frustración, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer? Les voy a pasar un forms, un Google Forms, en donde ustedes van a escribir cuáles son sus miedos en el área profesional, ¿ya? Esta es la actividad. Hoy día no vamos a usar hojas. Hoy día vamos a hacerlo todo por la computadora o por donde estén o el celular, ¿ya? Si es que están en celular, yo les recomiendo que vayan a una computadora o en el laptop por ahí, porque vamos a usar el Jamboard, ¿ya? Entonces, creo que en el celular les piden que descarguen. Entonces, les voy a pasar el form si ustedes van a escribir la respuesta, ¿no? ¿Cuáles son sus miedos en el área profesional? Chiquitas, si desean. Luego esta respuesta, yo la voy a colocar en el Jamboard y va a ser de manera anónima. Cada uno de ustedes va a entrar al Jamboard y va a escribir un mensajito, pero de manera compasiva. ¿Qué es la compasión? Es esa capacidad de reconocer el dolor, el miedo, el sentimiento que tiene la otra persona y tratar de aliviarlo. Entonces, les voy a poner acá un ejemplo, ¿ya? Entonces, por mientras, mientras van entrando, que si no, no se nos van a ver la hora. Les voy pasando esto. Ya. Entonces, van entrando, van colocando ahí sus respuestas y, ¿qué vamos a hacer después? Bueno, yo voy a colocar los mensajitos de manera anónima en el Jamboard, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo puse acá mi ejemplo, ¿no? Tengo miedo de no ingresar a la primera y que mis papás se decepcionen de mí. ¿Qué voy a tener que hacer? Voy a colocar con los mensajitos de acá, con los stickers, con las notas adhesivas, un mensaje de manera compasiva. Entonces, yo me puse, a mí misma, a mí misma me puse. Es normal tener miedo. Sin embargo, recuerda que los fracasos pueden ayudarnos a mejorar cada vez más. Míralos como aprendizajes. ¿Ya? Entonces, chicos, vamos contestando. Les voy a pasar también el link del Jamboard para los que terminen de contestar en el forums. Vayan poniéndoles las notitas a sus compañeros. ¿Ya? Hoy día vamos a trabajar de manera grupal para que vean que hay muchos aquí que tienen el mismo miedo que ustedes, ¿no? Y vamos a hacer que este miedo podamos encontrar una forma en la que nos sintamos mejor. ¿Ya? Entonces, chicos, voy esperando. Voy a poner música mientras van contestando y yo voy poniendo también sus mensajes. El otro. Y voy a estar esperando los chicos. Entonces, vayan contestando, chicos, por favor. Sí se escucha, ¿no? Gracias. 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 Gracias por ver el video 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 ¿Sí? ¿Se comprendió? Es una actividad cortita Entonces hay que tratar de hacerlo Bonito Vayan escribiendo lo que les nazca de corazón ¿Ya chicos? Voy a ir colocando igual sus Sus respuestas Listo Entonces vamos Voy a ponerle la música de nuevo Gracias por ver el video 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 Contéstenlos 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 como si fuera de otra persona Si yo por ejemplo Yo misma Como vieron y me ejemplo En la primera pantalla Vieron ¿no? Tengo miedo de no ingresar A la primera Uy se me fue la música Tengo miedo de no ingresar A la primera Y que mis papás se decepcionen de mí Yo voy a verlo Desde otra perspectiva Como si fuera este O sea mi miedo Como si fuera el de otra persona Y me lo voy a contestar ¿Ya? Con el mensajito igual De manera compasiva Entonces Vayan dejando sus mensajitos Y voy a compartirle Voy a compartir también La pantalla Para que Las personitas Que tal vez no No están ingresando Al Jamboard Puedan verlos Lo que estamos haciendo ¿Ya? Y la música también Claro Ya vamos a ver Si se ve ¿Ya? Entonces chicos Por ejemplo Algo que Sí he notado En varios Mientras vamos Colocando igual Sus mensajes Ustedes Eh Ay perdón Se me cuelga Un ratito Ya chicos Acá se volví Mi internet está A veces fatal Entonces discúlpenme Si a veces Me quedo callada Ya Entonces chicos Lo que me di cuenta Es que muchos Tienen miedo De ingresar a la primera ¿No? Recuerden chicos Que ustedes Están saliendo Del cole Hay personas Que sí Ingresan al toque ¿No? Hay carreras Que son peleadas Y que hay personas Que se han estado Preparando años Años Tres Cuatro Cinco años Y que a veces Y que a veces Por nuestra Nuestra confianza ¿No? Por la presión A veces también De los padres De nosotros mismos Queremos ingresar A la primera ¿No? Pero es bueno Que Que de una u otra manera Sepan que a veces Eso no pasa ¿Ya? Y que sí Es difícil Aceptarlo Porque puede que yo Haya sido el primer alumno En mi colegio Haya tenido primeros puestos Siempre Pero cuando postula Por ejemplo Yo tuve un compañero Que pasó así ¿No? Les voy a contar Igual un poquito Era el primer puesto En todo ¿Ya? En la academia También cuando hacían Los exámenes Le iba muy bien En el colegio También era muy bueno Postula medicina En la San Marcos Y no ingresó A la primera ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él creía Que estaba Este Que tenía todas Las de ganar ¿No? Porque sí había Ese primer puesto Le iba muy bien En la academia Pero detrás De 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 esas personas Que ingresaron Digamos a medicina En la San Marcos Había muchos años De estudio Habían cinco Seis años En academias Hay personas Que entran Este a los veintitantos Todos a la universidad ¿No? Y Y de una u otra manera Entendió eso Y como que se preparó ¿Sí? Siguió preparándose Igual siempre tuvo Su plan A, B, C ¿No? Porque como les dije A veces Las situaciones O los que queremos hacer No siempre va Con lo que ocurre En la vida real Y es siempre tener Buena Es siempre tener Es bueno tener Diferentes soluciones Diferentes caminos ¿No? Para que Nuestras metas personales También se acoplen A las profesionales Ahora Otra cosa Que también les quiero decir Es que cada uno Tiene sus tiempos ¿Sí? Cada uno es diferente Cada uno de ustedes Aprende de una manera Diferente Y también Aunque se esfuerce Los ideales Que uno tiene No siempre se cumplen ¿No? Hay una frase Que me dijo también Una psicóloga Que me gustó Y me ayudó bastante Que es que Todo con su familia Los papás Entienden Si es que ustedes No lo hacen A la primera ¿No? Entonces De una u otra forma Es aceptar La realidad Como es A los que ingresen A la primera Bueno Genial A la segunda También van a ingresar Otros Otros a la tercera Entonces Cada uno a su tiempo ¿Sí chicos? Con paciencia Aprendan Porque realmente Quieren aprender No lo hagan Tal vez por el examen Porque tengo que aprobar Y ya Aprendan Porque les motiva Aprender Porque les gusta Aprender Y de una u otra forma Eso también les va a ayudar Bastante A que se les queden Los conceptos ¿Sí? Entonces Viendo que ya Ha pasado bastante tiempo Veo que ya han dejado Sus notitas ¡Qué bonito! Y bueno chicos Entiendan que Muchos tienen Estos miedos ¿Sí? Hay muchos miedos Compartidos acá No están solos chicos Tienen a su familia Si es que tienen Esa presión familiar Conversen Conversen con sus papis Porque Al final los papás Siempre van a querer Lo mejor para ustedes ¿Sí? Entonces Conversen con ellos Díganle que Están haciendo su mayor esfuerzo Yo los felicito De verdad bastante Porque Yo sé que están haciendo Su mayor esfuerzo Están aquí presentes Están asistiendo A las clases Están estudiando Entonces Aunque no logren Lo que ustedes quieran Su ideal Yo los felicito Porque de una u otra forma Lo están Están cumpliendo pasitos A su tiempo A su ritmo Pero están logrando cosas ¿Sí? Entonces chicos Este Bueno Quiero que Traten de contestar Si es que pueden Ya al finalizar El taller Los mensajitos De sus otros compañeros No vamos a terminar Todo acá Porque Como ven Son 20 hojas Son 20 pantallas Pero si se los dejo De tarea Sí Me gustaría Que a sus compañeros Igual Como ellos Les han contestado A ustedes Ustedes también Les contesten A ellos Y para que todos De una u otra forma Nos apoyemos ¿Ya? Y al finalizar Tómenle un screenshot A su pantalla A su pizarrita A su miedo Y lean los mensajitos ¿Ya? Lean esos mensajitos Que de una u otra manera Los va a ayudar A sentir mejor ¿Ya? No están solos chicos Y de verdad Yo los felicito Saben que Que tienen el apoyo De los profes De mi apoyo De sus papis De amigos Entonces No están solos chicos Pueden pedir apoyo Cuando ustedes lo necesiten ¿Ya? Entonces Habiendo dicho esto Vamos a dejar la actividad Hasta aquí Son las 8 y 50 Porque si no No vamos a alcanzar Con las técnicas Pero como les dije Si les voy a dejar Esto de tareita ¿Ya? Los links Se los voy a pasar De nuevo Por el chat De whatsapp Para que los tengan ahí Y puedan entrar Cuando Cuando tengan tiempito ¿Ya? Me encantan sus mensajes Me hace sentir orgullosa Ya Entonces chicos Vamos a dejarlo ahí Por favor Ahora si nos concentramos En las técnicas ¿Ya? Y vamos a pasar Entonces a la parte De las técnicas A ver Vamos a presentar Ya Entonces Después de terminar De haber terminado Esa actividad Vamos a pasar Este Hablarles también Un poquito más De la frustración Como les decía Chicos Es bueno Que ustedes Estas Estas emociones Las experimenten Yo sé que Experimentar Cosas negativas Es A nadie le gusta ¿No? Porque son Justamente emociones Que nos generan Malestar Pero Negar el malestar Negar esa frustración Que ustedes van a tener Porque De una u otra forma La vida es así O sea La vida no es Color de rosas Como quisiéramos Nuestros ideales No se cumplen siempre Entonces La frustración Les va a llegar Y yo quiero que estén Preparados Para eso ¿Sí? No lo nieguen Cuando llegue Esta frustración Cuando llegue Este malestar Siéntanlo Sientan Sientan La emoción Sientan Esa Esa tristeza Ese enojo Por un rato Pero también Traten de buscar La solución ¿Ya? Porque ¿Qué pasa? Si negamos Todo este malestar Si decimos No, no Yo no quiero sentirme triste Porque yo odio estar triste Yo no quiero sentirme molesta Porque no me gusta Estar molesta Peor es Se incrementa más Además que Cuando no expresamos Lo que sentimos Durante el día Nos vienen esos recuerditos Y llega un momento En donde explotamos Entonces Es mejor aceptar Las emociones Que tenemos Y gestionarlas En el momento Encontrarle Por qué nos sentimos así Y ya luego Dejarlas pasar ¿Sí? Porque si no Hacemos que esa emoción Que puede durar Diez minutos Dure cinco Cinco días Y se vuelve a peor ¿Ya? Entonces Si aceptamos Que la vida Tiene esos momentos Difíciles Que nos causan Malestar Y comprendemos Que también Este dolor Es algo Que sí lo podemos Soportar Que nos puede ayudar A avanzar Porque vamos a cambiar Nuestras metas Vamos a cambiar Nuestras miradas Y también Y también Va a ayudarnos A desarrollarnos Como personas El sufrimiento Que vamos a sentir Es menor ¿Sí? Entonces Intentar escapar Del dolor Como dice acá Es imposible La vida Tiene cosas negativas Así como positivas Pero no por tener Cosas negativas La vida Es peor ¿Ya? Sino que simplemente Son cosas Que no podemos Evitar Y que tenemos Que afrontar Y este afrontamiento Que vamos a tener Nos va a hacer Mejor Personas Nos va a hacer Más fuertes Van a llegar Estos momentos En donde ustedes Digan Yo ya pasé Por esto Yo sé Cómo gestionarlo Yo ya sé Qué hacer Entonces Van a estar Preparados Y van a Poder afrontar La situación De una manera Más adecuada ¿Ya? Entonces Cuando antes Lo aceptemos Cuando antes Aceptemos Esta emoción Estos pensamientos Más fácil Será nuestra existencia Hay un ejemplo Que me gustó De un profesor De la universidad Que también me decía Cuando tengamos Estos emociones Estos pensamientos Es bueno Aceptarlo también Nos dio un ejemplo De un mono ¿Ya? Vamos a hacer Ese ejercicio también Yo quiero que ustedes Se imaginen Que a su costado Tienen un mono ¿Ya? Hay un mono A su costado Pónganle el color Que ustedes quieran Un color así chilloso ¿Ya? Un color rosado Este Fosforescente Un color amarillo ¿Ya? Vistan a su mono En su imaginación Ahí a su costadito Este es su mono Vístanlo Pónganle la ropita Que más le gusta Y a su mono Pónganle un instrumento musical ¿Ya? Pónganle panderetas Pónganle un Este Imagínense ¿No? Que está tocando La trompeta El bombo No sé ¿Ya? Ya lo tienen listo A ver chicos Escríbeme por el chat ¿Ya han imaginado Su mono? Yo Fomentando Mis alucinaciones A ver chicos Escríbeme Por chat Por chat ¿Ya tienen su mono Ya pensado? Sí Listo Ya chicos Genial Están con su mono Entonces Quiero que se imaginen Su mono Saltando de un lado Del otro ¿Ya? Imagínense que su mono Está por acá Por donde estoy yo Y está saltando De un lado al otro Y me está molestando Imagínense que está Por un lado Por el otro ¿Ya? Ya Imagínense que está ahí Igual por su lado Que está molestando Ahora chicos No piensen en su mono Ahorita No piensen en su mono Ya no piensen Que su mono Está saltando Dejen de pensar Que su mono Está tocando la pandereta Que está tocando Su instrumento Dejen de pensar En ese color chilloso No, no piensen Ya no piensen Chicos En su mono Están pensando Entonces chicos Aunque ustedes se digan No piensen No lo hagan El mono está ahí O sea Porque ya lo han pensado Entonces Es mejor Dejar que Que el pensamiento Que esa emoción Esté ahí Aceptarlo Por ejemplo En este caso Con el ejemplo del mono Aceptar que el mono Está ahí Aunque me incomoda El mono está ahí Y si yo analizo Por qué está ahí El mono Puedo identificar Que bueno Está ahí porque Tiene hambre Si le doy su Su comida Se va a ir Igual con las emociones Con los pensamientos Analicen Por qué está El pensamiento ahí Por qué esa emoción Ha llegado a mí Cuando ustedes Le den una razón Le den un sentido A su emoción Y a su pensamiento Se va a ir Si Porque si ustedes Lo niegan Va a ser peor Ese pensamiento Va a volver Y va a volver Y va a volver Y va a volver Así como el mono Ya Entonces acuérdense De su mono Acuérdense Que ese mono Está por ahí Está ahí por algo Si Su emoción Está ahí por algo Su pensamiento Está ahí por algo Ya Analícenlo Denle una razón Interprétenlo Denle una solución Y se va a ir Ya Entonces chicos Espero que no Les esté fomentando Ahí sus alucinaciones Y ahora sí Vamos a pasar Con la siguiente parte Ya Entonces recuerden Eso La expresión Es muy importante Entonces ¿Cómo hago yo Para expresar Mi frustración Y mi ansiedad Sin llegar A desequilibrarme Emocionalmente? Primero Como ya les estaba Diciendo desde el inicio La frustración Se puede solucionar De la manera más fácil Aceptándola Sí Aceptando que bueno Hay sentimientos Que Que aparecen Porque no se Las necesidades Que yo tengo No se satisfacen Como les dije Como les dije Hay ideales Que no siempre son reales Hay cosas que deseamos Que no siempre van a pasar Entonces Cuando entendamos Que a pesar De que nosotros Lo queremos Con tanta fuerza Nos esforzamos tanto Es normal Que a veces Nos pase Que no lo vamos A cumplir Por cosas externas Por cosas internas Tal vez También No solamente Lo externo Y que a pesar de esto Lo podemos volver A intentar ¿Ya? El problema No es frustrarnos El problema Viene a ser Nuestra actitud Ante la frustración Como les dije La frustración Es algo normal A todo el mundo Le pasa ¿Sí? Entonces Si yo Actúo de una manera No tan adecuada Me vuelvo impulsiva ¿No? Este Reniego Quiero tirar todo Me rindo Digo ya Yo no quiero saber nada Digamos Cuando estoy estudiando ¿No? Una Y digamos No ingreso ¿No? Digo ya Yo no quiero saber nada De la universidad Me rindo Yo no sirvo para esto Mejor me pongo No sé A hacer otras cosas Y no lo vuelvo a intentar Entonces Estoy ganando Estoy haciendo que la frustración Esté ganando Poder en mí Y no lo estoy Ni siquiera No estoy ni siquiera Buscando una solución Algo para solucionar Lo que está pasando En ese momento ¿Sí? Entonces si mi actitud En ese En esa situación Fuera diferente Si mi actitud Fuera diferente Yo digo Bueno Es algo que Esperaba que pase ¿No? Tenía De una u otra forma La opción La respuesta iba a ser A o B Ingresado o no ¿Sí? Si yo entiendo eso Voy a estar más tranquila Digo bueno Ya no ingrese Vamos a volver a intentarlo Vamos a seguir esforzándonos Entraremos a la academia de nuevo Tendremos que repasar más tiempo ¿Qué es lo que estoy haciendo Para que esto no ocurra? ¿Sí? Porque quiero que también entiendan Que todas las cosas Que nos pasan Tienen una causa ¿Sí? Es una causa interna Tal vez Entonces ¿Qué puedo hacer yo Para cambiar esta causa interna? Y por eso es que les digo Que la frustración Tiene ese motivo La frustración aparece Para que nosotros Cambiemos Lo que estamos haciendo Para seguir adelante ¿Ya? Entonces En la vida Como dice acá Chems En la vida La frustración Es necesaria Para un buen desarrollo De la mente Y para un buen desarrollo De la humanidad Existen situaciones Que no siempre Se pueden controlar Ni cambiar Aunque querramos Lo que hemos pasado Las cosas del pasado Ya no nos podemos cambiar Pero sí podemos cambiar Nuestro futuro Con nuestras acciones Del presente ¿Ya? Entonces ¿Cómo hacemos? Ahora sí Viene la pregunta ¿Cómo hacemos Para aceptar esta frustración? Para poder gestionarla Y a partir de eso Encontrar soluciones Ahora sí Nos vamos con las técnicas Primero Ante una emoción Tan fuerte Lo que tenemos que hacer Es calmarnos Porque cuando pensamos Con la cabeza caliente Con las emociones A full Hacemos cosas A veces muy impulsivas ¿Ya? Entonces El objetivo De esta técnica Que es la respiración Diafragmática Es disminuir Esta intensidad De la emoción Para poder actuar Con la razón ¿Por qué? Porque cuando estamos Con una emoción fuerte Así sea Ansiedad Miedo Enojo Todas esas emociones Que a veces Nos hacen actuar De manera impulsiva Cuando la controlamos Respiramos Cuando respiramos Hacemos Una respiración Diafragmática ¿No? Ahorita lo voy a explicar ¿Qué pasa? Que cuando respiramos Bien O sea Llenamos bien Nuestro diafragma Respiramos tranquilamente Aguantamos un retiro De la respiración Nuestro cerebro Se llena De oxígeno Digamos Y además Que los palpitos Los que tienen Digamos Un De ansiedad En los exámenes Y empiezan a papitar O los que tienen miedo A exponernos Cuando respiramos De una u otra forma El corazón También se va Tranquilizando Porque los pulmones Se van llenando ¿Ya? Entonces Esta respiración Hace que Hay una Partecita de nuestro cerebro Que nos hace actuar De manera impulsiva Digamos Se vaya apagando Y nos ayude Bueno Y cuando se va apagando Nosotros podemos actuar De una manera más racional Entonces chicos Ahora sí Nos vamos con la técnica ¿Ya? Esta técnica Como les digo Se llama Respiración Diafragmática ¿Qué hacemos? Primero Yo los voy a mostrar ¿Ya? Acuéstense O siéntense Y traten de hacerlo Ustedes también En el lugar En donde estén ¿Ya? Acuéstense O siéntense En una silla de apoyo ¿Ya? Siéntense bien De manera relajada Pongan sus pies Contra el piso Igual sus manos También las pueden poner En sus rodillas O si están en una mesa También en la mesa ¿Ya? Pero traten de estar En una manera cómoda Relajada ¿Ya? Como les dije acá Coloquen también Para los principiantes Más que todo Coloquen una mano En el abdomen En la parte de abajo Y la otra mano En el pecho La respiración Diafragmática Cuando la hacen No se tiene que mover El pecho Porque usualmente Nosotros respiramos Como acá pues Con los pulmones ¿No? Y cuando respiramos Se mueve el pecho Pero cuando Hacemos la respiración Diafragmática Lo que se tiene que elevar Es el estómago Por decirlo así ¿Ya? O la panza Como le digan Entonces Cuando van respirando Lo que se tiene que mover Es El estómago ¿Ya? El abdomen El abdomen Perdón Y ese se tiene que levantar Y ese tiene que permanecer Inmovil ¿Ya? Entonces Respiran cinco segundos Digamos Los tiempos que ustedes necesiten Respiran Lo mantienen Durante cinco O cuatro segundos Y luego lo botan Por la boca ¿Ya? Y mientras van botándose Imagínense que soplan velas ¿No? Y vayan botando Traten de De empujar Este aire Que está en el estómago Y luego Hagan lo mismo Vuelvan a hacer lo mismo Cinco veces O cuanto lo necesiten ¿Ya? Hagan que su cerebro Que sus emociones Se tranquilicen Y entonces Practíquenlo chicos Porque no es fácil Yo sé que Cuando lo van a practicar Lo que se va a mover Va a ser su pecho ¿Ya? Pero traten de que Se mueva su abdomen Respiren Digamos Con el abdomen Con el estómago Traten de meter ese aire ahí ¿Ya? Es complicado Al inicio Pero Esto les va a funcionar A que sus emociones Vayan tranquilizándose Vayan regulándose ¿Ya? Entonces De nuevo explico Respiran Hacen que se inhale Bueno Inhalan Su abdomen Se hincha Luego mantienen Un ratito Cuatro segundos Y luego botan Por la boca ¿Listo? Entonces Vamos a ver Si quedó claro Chicos Me escriben A ver por el chat Quedó claro Voy leyendo Su Sus mensajes El mío Ya se cayó Chicos Un mono El mono Sería yo Señorita psicólogo Mi mono Me está molestando Le grité Y se resentió Y ahora está triste Ya me imagino Un mono Negro Porque bueno Hay monos negros Ya Me imagino Ya chicos Respeto Con respeto Se puede Se puede Golpeando cosas Ah pues es fácil Primera postura Respiración Diabrática Ya ¿Qué tipo De truco Listo Chicos Entonces Ahí estaba Hablando Un poco De su mono Pero ya Recuerden Esa respiración Ya traten De hacerlo Cuando se sientan Ansiosos Cuando tengan Una ansiedad Cuando tengan Una emoción Cualquier emoción Fuerte Intensa Respiren Ya Respiren Chicos Porque eso Les va a ayudar A que su cerebro De una u otra manera Regule Lo que están sintiendo La siguiente técnica Es cuestionar Sus pensamientos Para afrontar La frustración Que como les dije Llegan Cuando llega Esta frustración También llegan Pensamientos Es bueno Que analicen Esos pensamientos ¿Qué está pasando Por su cabecita? Porque a veces Nosotros pensamos Que Las cosas pasan así Que llega la situación Y de frente Llega la consecuencia Pero no es así Llega la situación Ustedes Piensan algo Y a partir De ese pensamiento Ustedes Hacen algo Ya Solo que a veces Nos olvidamos Qué es lo que pensamos Y actuamos de frente Ya Y Y estos pensamientos Son justamente Sus La base De las creencias Que mueven su vida Entonces Si por ejemplo Yo Que veo La situación De Veo Como situación Mi nombre ¿No? Lisandra Herrera No ingreso Yo pienso Soy una tonta Para esto No sirvo ¿Y cómo actúo? Ya no vuelvo A inscribirme En ningún examen Me molesto Con todo el mundo No quiero hablar Con nadie Entonces Ahí está Ahí vemos Lo que está pasando ¿No? La situación Pudo haber cambiado Si yo tenía Otro pensamiento La conducta Que yo tuve Pudo haber cambiado Si yo hubiera tenido Otro pensamiento ¿Qué pasaba Si yo veía Mi nombre Me ingreso Y yo pensaba Bueno Era una opción No ingresar Podía pasarme Voy a volver A intentarlo Como conducta Lo que voy a hacer Es volver a inscribirme Voy a volver a intentarlo ¿Se entiende? Entonces Cómo yo pienso Influye mucho En cómo yo actúo Y en todo Chicos En todo En todo En todo En todo En todo No solamente En lo académico En su vida amorosa Que por ahí me han dicho Que quieren hablar Así temita También ¿Ya? Sí chicos Entonces Esta técnica De cuestionar Los pensamientos Es así Primero Identifiquen Qué es lo que están pensando Los pensamientos Vienen al toque Son rapiditos Son este Pasa algo Y ya Viene un pensamiento ¿No? Por ejemplo Yo veo a dos personas Al fondo En un parque Que están así Moviendo sus manos Eso es lo que estoy viendo Mi pensamiento puede ser Ah, se están peleando Otra persona puede pensar Ah, están bailando Otra persona puede decir Ah, están haciendo TikTok ¿No? Entonces los pensamientos Son al toque Y dependen cada uno Lo que se tiene que hacer Es identificarlo Agarrar el pensamiento Ah, ya Eso estoy pensando ¿Ya? Entonces Identificamos primero Qué es lo que estoy pensando Este es un pensamiento Adaptativo O desadaptativo Adaptativo Adaptativo se refiere A que son pensamientos Que nos van a ayudar Y desadaptativos Son pensamientos Que no nos están ayudando Entonces Yo puse acá un ejemplo Si no ingreso Soy una fracasada Este es mi pensamiento Este pensamiento Vendría a ser Adaptativo O desadaptativo A ver chicos Por el chat Por ahí ¿Qué vendría a ser? Si no ingreso Soy una fracasada Desadaptativo A ver No es más Escribe chicos Sin miedo Sin miedo Por el chat privado Desadaptativo Muy bien Muy bien chicos ¿Por qué? Porque no me está ayudando Me voy a sentir peor Si pienso eso ¿No? Entonces Ahí después De este pensamiento Ya ya identifiqué Yo estoy pensando esto Ya sé que es desadaptativo Que viene Analizar el pensamiento ¿Quién lo ha definido así? ¿Quién ha dicho Que si no ingreso Soy una fracasada? ¿Es un pensamiento real? ¿O es una interpretación mía? ¿Realmente una nota O una mala experiencia Va a definir Todo mi futuro? ¿Esta nota Define quién soy? O sea Si no ingreso De verdad Toda mi vida Va a ser un fracaso Entonces ya Me pongo a analizar ¿Ya? En todo chicos Como le digo En todo Analicen todos Sus pensamientos Y después Como la siguiente Como el siguiente paso Es crear un nuevo pensamiento ¿Sí? Ya cuando me doy Cuando empiezo a pensar ¿No? Sí pues No Mi Mi futuro No depende tanto ¿No? Bueno sí O sea puede que sí Pero Puedo volver a intentarlo O sea que no ingrese a la primera No significa que toda mi vida Va a ser un fracaso Puedo tener otras opciones ¿No? Hay personas que son emprendedoras Por ejemplo Ya Hay cosas en mi vida En el futuro Que van a de una u otra forma Influir En que yo logre lo que quiero Porque si yo estoy enfocada En lo que quiero En mi meta Lo voy a conseguir De una u otra manera Me voy a esforzar Porque es mi meta Es lo que yo quiero ¿Sí? Entonces En el último paso está Crear este nuevo pensamiento Este pensamiento adaptativo Entonces Por ejemplo Yo puse acá Mi valía no está condicionada A un resultado ¿Sí? Puedo tomar las otras opciones Y si hay solución ¿No? Entonces De esta manera Este pensamiento Ya no me va a estar afectando Y voy a encontrar Un pensamiento Que me va a ayudar A afrontar la situación Ya que esta frustración Ya no me afecte Tampoco de una manera En la que Deje todo de lado Y actúe de manera negativa ¿Ya? ¿Se entendió, chicos? ¿Se entendió? Genial Chicos Aplíquenlo con todo De verdad Cuando Apliquen esto En su vida diaria Se van a dar cuenta De un montón de cosas ¿Sí? Entonces Ya Chems nos dice que está bien Perfecto Ahora sí, ya Otras Ya para terminar Otros tips Para regular La ansiedad Para regular Esta frustración Es tener expectativas Y metas realistas ¿Sí? Habíamos visto En los otros talleres Que hay que ser realistas Con nuestras metas Las metas No se consiguen De un día para el otro Hay que tomar Hay que tener pasitos O sea Hay que ir poco a poco No vamos a creer Que una meta Se cumpla de un día Para el otro Porque no funciona así ¿Sí? Hay que Esforzarnos Hay que Pelear contra nosotros mismos Contra nuestra procrastinación Contra nuestra falta de motivación Y vamos a conseguir Así nuestra meta ¿Ya? La otra es No busquen la perfección Chicos La perfección No existe ¿Sí? Es algo que A todos nos gustaría Vivir en un mundo De color de rosas Pero La perfección No existe Chicos ¿Sí? Entonces No la busquen Chicos Que cuando Más la busquen Peor se van a sentir Porque Cuando no la encuentran Porque no existe Se van a sentir Incluso este Peor ¿Ya? Espérame un ratito La siguiente es Promover su autoestima Saludable E intentar evitar Presiones excesivas Con esto nos referimos Un poco del FODA Que también vimos Las sesiones pasadas ¿No? Ustedes saben Cuáles son sus fortalezas Cuáles son sus debilidades Sus oportunidades Y este También sus Sus debilidades También dije Sus amenazas ¿Ya? Entonces Cuando ustedes conozcan esto De una u otra forma Van a ser realistas Con lo que pueden hacer Y con lo que pueden mejorar Yo les dije Bien claro que Sus debilidades Ustedes las pueden mejorar Entonces Esto se relaciona Con las expectativas Que ustedes tienen Tengan expectativas realistas ¿Sí? Y traten de mejorar siempre Como personas ¿Sí? Si hay cositas que digamos Hay que Con el tema de matemáticas Con el tema de comunicación Biología Que ahorita ustedes Están más concentrados Con el tema académico Esfuércense más en eso Para que puedan mejorar Para que puedan aprender ¿Ya? Procuren ser positivos También consigo mismos Con quienes nos rodean A veces nos pasa Que somos positivos Con otras personas Le decimos Sí, tú vas a ingresar Tranquilo Si no ingresas Bueno, pues lo vas a volver a intentar ¿Pero cómo nos estamos hablando A nosotros mismos? ¿No? Ahí viene el tema A mi amigo A mi mejor amigo Yo le digo Sí, tú eres chancón Tú lo vas a lograr Pero yo Pero yo Me digo A mí misma No, tú eres una tonta Tú no lo vas a lograr Entonces Como hablamos a los demás Hay que hablarnos también A nosotros mismos Con ese amor Que tenemos Hacia otras personas Hay que hacerlo también Para nosotros mismos ¿Ya? Reconozcan sus errores Para avanzar Para afrontarlos Para mejorar Y Para ser mejores personas En pocas palabras Tengan planes extras ¿Sí? Tengan otras soluciones Como les digo Plan A, B, C ¿Ya? Y bueno Busquen otras alternativas Y otras opciones Entonces Chicos Creo que Sí Ya Hasta ahí Quedó todo claro Voy leyendo sus mensajes Yo mientras más Me siento Me siento Porque eso Eso me hace mejorar Cada día Claro Muy bien Santi Qué bueno ¿Se entendió? Sí profesor Chicos Escríbanme Escríbanme por chat ¿Se entendió? Si tienen alguna pregunta Háganla No hay problema Sí Si no se entendió El temita Vamos a contestar Sus preguntas Los demás chicos Sí, sí A ver Ahí me llegó Sí Del estómago Es muy interesante Cuando caiga en frustración Lo puedo hacer Qué bueno Listo Ahora sí Pasamos Con la pregunta Final Entonces chicos Mi pregunta Para ustedes ¿Qué se llevan del taller? Por favor Enorgullezcan a Chems Por favor Háganlo por él Escríbanme O participen Por la manito Como desee Como siempre hacemos Esa pregunta ¿Qué se llevan del taller? Ya voy leyendo Sus mensajitos Así sea de manera privada Ya yo los voy leyendo Las creces que me está dando Me está ayudando mucho Gracias 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 La respiración Deafragmática Se llevan a Yara Muy bien Gracias ¿Qué más chicos? Somos 22 22 chicos 22 Voy esperando sus mensajes Yo imagino que están escribiendo Debe ser un testamento Así como los que envían a sus ex A sus flequitos Así también debe estar llegándome ahorita Estoy esperando chicos Vamos, vamos Yo estoy entrenando Y escuchándola Me motivé Y ahora me transformé En un súper sallarín Gracias Gracias Lo de cuestionar los pensamientos Si me sirven o no Muy bien Gracias Víctor Y se cuenta De sus pensamientos Si son adaptativos o no Entender que no es normal Que es normal Sentir frustración Y debemos saber Cómo controlarlo Muy bien Lo de ansiedad y frustración Muy bien Muy bien Gracias Gracias Nicolás Además chicos ¿Qué se llevan? Cómo poder superar la frustración Y la ansiedad Pasito a pasito De manera específica Y muy clara Gracias Cris Muy bien Entonces chicos Ya me están llegando Sus mensajes Por el taller llegué A la conclusión supongo Es que nunca va a ser Color de rosas Y hay que aceptar Que no siempre Va a ser como uno quiere Por ello Que tienes que aceptar Y compartirlo Con los de confianza Que entiendan Y seguir con la vida Para mejorar Y mejorar las experiencias Gracias Gracias Sí chicos Traten de buscar personas Que los escuchen Sí Los problemas Son Más este Suaves O se llevan mejor Cuando Tienes más personas Que te apoyen Sí chicos Entonces Ya para terminar Primero Gracias a ustedes Por estar en el taller Y espero también Verlos Y bueno Ustedes son acá El claro ejemplo De Chems Ustedes entraron así Antes del taller Ansiedad Y ahorita salen así Sí Yo después del taller De psicología ¿Ya chicos? Entonces Bueno No se olviden De completar Los mensajitos Para sus Otros compañeros Como les dije Hay que hacer Que se entienda Que todos Nos estamos apoyando ¿Ya? No sé si tienen Alguna duda Alguna pregunta Eso queda de tarea Y ya la próxima semana Pues este Estaré viéndolo ¿Ya chicos? Entonces Luis Te doy el pase Sí Todo bien Muchas gracias Lisandra Excelente taller Me han llegado Por acá Algunos mensajes También De que algunos Han imaginado al mono Como yo Un saludo Para esos alumnos Gracias Saludo Van a tener un aumento En su pensión No se preocupen Muy bien muchachos Me alegro que Hayan Hayan aprovechado Este taller Ha estado interesante Ha estado pegado También me he imaginado Cosas Ya Muy bien Por ahí me mandan Valentina Muy bien Valentina Me llamo a encontrar Una madera Qué bien Qué bien Valentina Qué bien Qué bien O sea Mi profesor Color mono deprimido Muy bien Luciano Muy bien Excelente Bueno Esto sería todo Muchachos Por el taller Si tienen alguna pregunta Duda más La pueden hacer En este momento No sé Tal vez Se han quedado Con algo Por ahí Lo pueden escribir Pueden tirar su micrófono Varios de ustedes Hablan Pero por alguna razón Oye no habla O voy a preguntar O voy a preguntar A la fuerza ¿Qué opinas? A ver Vamos a ver Nayara ¿Cómo estás Nayara? Nayara Puede ser tu micrófono Un ratito Nada más Para charlar Dialogar Un poco No sé Domingo Ya después Nos vamos A vivir ¿Cómo estás Nayara? Con frío Y sueño Con frío Y sueño Puede ser Yo acá estoy Que me pelo Que me pudro El calor Nayara ¿Qué te pareció El taller del día de hoy? ¿Qué te llevas del taller? La respiración De diafrag Diafragmática ¿Alguna pregunta Que tendrías paralizándola Tal vez Nayara? Solo una pregunta Pero es algo personal Así que No Ah ya ya Entiendo Está bien A ver Vamos a preguntar A un joven A un varón Un Un macho Lomo plateado Espalda de acero A ver No hay A ver ¿Quién puede participar Por acá? Mi estimado Gilmer Gilmer ¿Cómo te extraño Alumno? ¿Cómo estás Gilmer? Activa tu micrófono Gilmer Charlemos un ratito Domingo Ya es noche Antes de Descansarme A lunes Gilmer ¿Dónde estás Gilmer? ¿Dónde estás? Que no te veo O Luciano O ya Luciano ¿Dónde estás Luciano? Luciano Aquí profesor ¿Cómo estás Luciano? Está bien Bien profesor Y bien Bien Qué bueno Qué bueno Que te encuentres bien ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? Sobre el taller Del día de hoy Mi estimado Luciano No Más que nada Te agradezco Por todo esto Ya que Es una gran ayuda La verdad Mi parte Porque pues bueno Ya se acerca El tema Del examen Y siempre Y siempre Hay ciertos Problemas De Confianza O de frustración De Ansiedad Y es bueno Tomar Este No Conocimiento Sobre esto O cómo Controlarlo Para que No nos Jueguen contra En el tema Del examen Y nos Y podamos Dar un buen examen Qué bueno Luciano Qué bueno Voy a llorar Gracias Muchachos A ver Alguien más Una última pregunta O alguien quiere participar Así quiere hablar De repente No sé muchachos A ver Vamos a preguntar La señorita Andrea Andrea Barreto ¿Cómo estás Andrea? ¿Cómo estás el día de hoy Domingo? ¿Está ahí la señorita? ¿Estás ahí Andrea? Yo sé que sí Estás ahí Andrea Activa tu micrófono Andrea Ah Sí Vamos a buscar otra Señorita Valentina Valentina Milagros Buenas noches profe ¿Cómo estás Valentina? Cansada profe Pero bien Cansada pero bien Eso es lo bueno ¿Qué tal? ¿Cómo Qué te pareció El taller El día de hoy? ¿Qué te llevas del taller? ¿Tienes alguna Objeta duda? Bueno La verdad Es lo que más Me impactó Del taller No solo fue La respiración Diafragmática Sino Lo del mono Porque Que la verdad Yo me imaginé A un mono Como un anime Y La verdad Me encontré Como que Quise Botar a ese mono Para que no me fastidiara Y pues Es como Que Aprendí a controlar Mi ansiedad Porque a veces Me da mucha ansiedad A veces Si llego A morder Melas Pero Ya pues A controlar Con este taller Aprendido Y a controlar Esos impulsos Ah mira Qué bien Eso Esa era la idea Del taller Del día de hoy Qué bueno Que te haya Que te haya servido Eh Qué bien Qué bien A ver Qué hice por acá Un mono anime Me dice Tu mono Estaba corriendo Como Naruto Muy bien Valentino Muy bien Valentino A ver Último alumno A ver Un joven Por ti Muchachos Sin miedo El taller Es para Para que ustedes Puedan expresar En realidad Para conocerlos Un poco más A ver Eh ¿Quién A ver Puedo participar Ayrton ¿Cómo estás Ayrton? Ayrton ¿Puedes Tener tu micrófono En mi estimado? Buenas noches Profesor ¿Cómo te encuentras? Buenas noches Ayrton ¿Qué tal es a vos? Estoy bien Ayrton ¿Cómo te encuentras El día de hoy Ayrton? Está bien Profesor Más con la Motivación Que me acaban De dar Lo máximo ¿Qué te pareció El taller? ¿Tiene que ser Una pregunta De repente Para nuestra Psicóloga Lisandra? No La manera Que explica La psicóloga Está perfectamente Para comprenderla Entenderla Y ponerla En práctica Más bien Mil gracias A la psicóloga Muy bien Muy bien Muchachos Muy bien Lisandra ahorita Va a llorar De la emoción Muchachos Muy bien Ayrton Muy bien Último alumno A ver Este Por aquí Quería hablar Creo Joel Joel Pérez ¿Te encuentras Joel Pérez? Sí Sí me encuentro ¿Cómo estás Joel? Sí A ver ¿Cómo se puede decir? Increíble ¿Y usted Cómo se encuentran? Muy bien Eres el primer alumno Que me pregunta Cómo estoy Gracias Muy bien Respeta Antes de todo ¿Qué te ha parecido El taller del día de hoy? ¿Alguna pregunta Tal vez Que tenga Joel? No Naturalmente No Me pareció Una gran ayuda Te planteé De dos maneras Entre el tema De la ansiedad Y la frustración Ya que hay Una bastante diferencia Entre Un estado de ánimo Entre ambos Que prácticamente Provoca nuestro propio Nuestro propio cerebro En cierto punto Así que Uno mismo puede controlar Sus propias emociones Y pues Me sirve de bastante ayuda De estos consejos Que te da Como por ejemplo La respiración Que de algún modo Te ayuda a calmarte Liberar esa ira O Más la frustración Interna que tú tienes Mediante la respiración Y Poder de algún modo Sin llegar a una Sin llegar a reaccionar De algún modo A lo progresivo Claro Claro Muy bien Joel Joel y una pregunta más Este Alguna Algún tema específico Que tú quisieras Que toque en el siguiente taller Que hable sobre algo Tal vez No sé A ver Es que no sabría decirle Tantos temas psicológicos Ya que La psicología abunda Bastante temas Como tristeza Felicidad Amor Etcétera Etcétera Un tema específico O algo Que te gustaría Que abarquen Pues no No sabría decirle Tendría Ahorita mismo no A ver En términos de O sea Frustración ya está En felicidad Tristeza Podría ser Y ira Cuestión de ira En caso de personas Que Tuven esos trastornos De ira Que no pueden controlar Puede ser eso Tristeza O felicidad Dependiendo O si no Lo que El problema Que pasa Muchos de los jóvenes De ahora El amor Los jóvenes De ahora El amor Exactamente Como ustedes Muy bien Está bien Tal vez En un próximo taller Hablemos Necesitamos Tres horas Para hablar De ese tema Muy bien Muchachos Ustedes De qué tema Desearían Que se hable En el próximo taller A ver Los leo En el comentario Pueden que Al su micrófono También Los leo En los comentarios Diego Dice El amor Dice Diego Con mis alumnos Enamorados Del estudio A ver Orientación sexual Dice Valentina También podría ser No No lo veo mal La procrastinación La procrastinación Dice Muy bien Cris Muy bien ¿Tú qué opinas Este Mi estimada Mi estimada Valentina Dice Muy bien Valentina Manejo de confianza Y aceptación De uno mismo Autoestima A ver Bueno Ahí están Son algunas Respuestas Que me mandan Al interno Interesante Los jóvenes Sobre la autoestima Profe Dice también Otro alumno ¿Qué opinas ¿Qué opinas Lisandra? ¿Cuál podría ser El tema Del próximo Taller? A ver Para el próximo Taller Si estaba pensando En igual Darle otras Técnicas Para que puedan Regular la frustración Voy a darles Voy a darles los nombres A ver si quieren Buscar Una se llama Autoinstrucciones Y la otra Se llama Inoculación al estrés Entonces Son otras Técnicas Que podemos Digamos Mientras vamos Terminando este temita ¿No? Del tema académico Para cerrar esta parte Y ya luego Podemos ir Con temas De autoestima ¿No? Y aparte Más este Con la parte Más emocional Personal Que tienen Claro Claro Sí Muy bien Muchachos Muchas gracias Por haberse conectado El día de hoy Así que Solamente Me queda agradecer A Lisandra Y agradecerle a ustedes Por conectarse El día de hoy Por estar aquí Y Y nada Muchas gracias Nos estaríamos viendo El próximo domingo Conmigo ya se ve En el día de mañana Con el curso de geometría Así que Estudien gente Por favor Estudien bastante No quiero renegar Mañana Mentira Estudien gente Estudien Estudien Muy bien Eso sería todo Muchas gracias Lisandra Muchas gracias Gracias Lee Gracias chicos Cuídense Cuídense muchachos Cuídense